María Esterán Chía, viceministra de Salud, resaltó el proyecto de servicios lúdicos y más amigables para niños y adolescentes en el Hospital de Ciudad Neili. Esta iniciativa es la primera que se desarrolla en el país por parte de la CACA Costarricense Seguro Social y además responde a la política de salud y demanda cotidiana. Con este proyecto se generará un espacio que responde a las necesidades dentro de la consulta externa, hospitalización, emergencias y visita domiciliar. Asimismo, esta iniciativa contempla un abordaje en forma adecuada, diferenciada, especializada y articulada por medio del trabajo en red en el desarrollo de actividades de promoción, prevención, atención y rehabilitación. Se trabajará en las modalidades de intervención individual, grupal y comunal, mejorando así la detección, captación y atención oportuna de los usuarios meta con participación social, tanto el Cantón de Corredores como apoyo en otros casos de referencia de especialidades únicas de OSA, Golfito y Cotobrus. Esto es materializada, esa política pública traducida en hechos concretos que vamos a celebrar hoy y esto me satisface muchísimo porque esto demuestra que el hecho de ser un hospital que está en la zona periférica, en el confín del país, pegándome con Panamá, esto demuestra que sí se pueden hacer las cosas, que lo que se requiere es voluntad, se requiere entrega, sacrificio, compromiso, porque dije que no hay nada más maravilloso que servir a nuestros hermanos, que servir a nuestro país. El índice de la población adolescente es, en el Cantón de OSA de 10 a los 14 años son 1.205 jóvenes y de 15 a 19 años 963, Golfito son 2.052 jóvenes de 10 a 14 años y 2.147 de 15 a 19, Cotobrus por su parte de 10 a 14 años se contabilizan 2.510 muchachos y en el caso de 15 a 19 años son 2.778, mientras que corredores 2.299 de 10 a 14 años y de 15 a 19 años 2.420. Esto, en total, sería en el caso de 10 a 14 años 8.026 y de 15 a 19 años 8.308. Para el Ministerio de Salud, este proyecto se desarrolla en concordancia con la política pública del país, como son el Plan Estratégico de Salud de las Personas Adolescentes, el Plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, las metas de Agenda de Niñez y Adolescencia aprobada por esta Administración. De ahí que la apertura de este espacio diferenciado significa la respuesta concreta a ese marco político vigente y también una demanda cotidiana de las personas adolescentes y jóvenes. La población adolescente es una población que requiere un abordaje, un enfoque, como el que hoy estamos, el evento que celebramos hoy acá, un enfoque diferenciado, interinstitucional, intersectorial, ese acompañamiento que se requiere para poder nosotros obtener esos resultados que se esperan. La atención del adolescente requiere realmente ese enfoque que hoy venimos a inaugurar acá mediante la maternización, digo, de esta política pública. De acuerdo con Anchía, es motivo de complacencia que diversos sectores de la sociedad estén unidos y convencidos de que juntos se pueden lograr resultados que impacten positivamente a la población.